¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer unos pollitos que se mueven con su cascarón. Ya, así que los invito a buscar los materiales que vamos a ocupar para pasar otro fin de semana súper entretenido. Los materiales que utilizaremos son un trozo de cartón, cartulinas, pegamentos, tijeras, ojos locos y un marcador negro. Comenzaremos marcando un círculo en el cartón para luego recortarlo. Ahora, doblaremos el círculo por la mitad y por el interior marcaremos unas líneas zigzags en el centro, para recortarlas. Una vez recortadas esas líneas, daremos vuelta a nuestro semicírculo y ya estará listo para balancearse. Ahora, haremos el pollito. Recortaremos un óvalo para el cuerpo y le agregaremos dos alitas. También, colocaremos la cresta, ojos y el pico. ¡Hola! Ahora nuestro pollito ya está listo para balancearse en su cascarón. Y este es el resultado final. Como ven, todos los pollitos se mueven en su cascarón. Ojalá que les haya gustado. Y así quedan los pollitos. Los pueden poner sobre una mesa y se van a mover. Ya, nos vemos. Suscríbanse a mi canal, no se olviden. Gracias, ven. My ¡Gracias!